la reactivación de la industria petrolera al punto de poder enviar a Estados Unidos medio millón un millón de barriles, eso tarda uno o dos años lo que hay es lo que nos consumimos lo que se le regala a Cuba y lo que se va para China sí o sí, esos son 600, 700 mil barrios todo aumento implica dinerales que hay que sacar, parece ser que los yanquis van a sacar la lengua para volver, pero si la sacan es para ellos, no para que le manden más petróleo a Cuba o más petróleo a China o a lo que sea, van a invertir lo que sea, la Chevron sobre todo y la Exxon, van a la Móvil, la Exxon Móvil, es para producir los petróleos que ellos se llevan y eso no es que no sea posible, sí es posible activar muchos pozos hay 30 mil pozos en Venezuela a veces a algunos les falta un tornillo nada más, pero esas decenas decenas de miles de pozos si activan unos 500 o miles cogerán, me imagino, los más productivos porque los gafos no son para escoger los más chiquitos y los más y los más destartalados los yanquis que metan plata en esos pozos es para producir petróleo para ellos para el consumo en Norteamérica y eso va a tardar entonces uno, dos, tres años por eso es que no puede pensarse que esto sea por Ucrania o por la escasez de petróleo en los mercados mundiales ahorita porque y porque no hacen como antes que abrían el grifo de Arabia Saudita y abrían los grifos de los Emiratos porque entonces son realidades o políticas que han ido cambiando la mismo grifo libio este se lo cerraron pero para abrirlo tienen que ceder muchas cosas en en como se llama en Libia resultado mis amigos estos plazos no son los de semana ni siquiera los de meses pero lo importante es que ya se ya empezó una nueva etapa de estas de estas conversaciones quedó un nuevo lenguaje de Maduro y un nuevo lenguaje de la gente de la diplomacia de Estados Unidos hacia Maduro y nosotros que decimos no no nos gusta que se maten no ya van hablen concedan digan lo que van a decir bueno pero hay algunas cosas que incluso pueden lograrse sin 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 cambios tan drásticos para los chavistas por ejemplo si hay una ruta electoral y se conserva lo de las elecciones del 24 o se les pide que adelanten seis meses y un año mire eso no es imposible yo viví en una etapa en Argentina por allá del año 86 86 sí donde Alfonsín estaba contra las cuerdas en una oleada de huelga gigantesca pero ya se hacía ingobernable Argentina y ocurrió entonces que Alfonsín adelantó las elecciones un año el demócrata Alfonsín prefirió abandonar el poder seis meses antes pero permitir que se canalizara y menos mal porque si no a lo que se iba era una insurrección política una insurrección a un cambio de régimen por vía revolucionaria se lo digo con propiedad porque yo yo militaba en el partido de esa insurrección popular en Argentina entonces Alfonsín de golpe cambia la cosa y nos meten en el carnaval electoral ay dios mío y ahí terminó todo yo me vine para mi casa en el 87 abandoné el marxismo para los que le interesan esos datos absolutamente secundarios total todavía a estas alturas seguir con eso y dale y había coincidido con que con tu amiga yo había discutido esto con tu amiga ¿cómo se llama ella? Ana Mercedes Ana Mercedes Ana Mercedes este coincidió con que no solo abandoné el marxismo sino que abandoné la posición marxista de Trotsky que era la de la revolución política para todos los países de Europa Oriental y la propia rusa que había visitado en esos meses y había llegado a la triste conclusión de que no venía ninguna revolución política por la izquierda sino que venía por la derecha completamente por la derecha después vino lo de Berlín vino lo de lo de Berlín y lo de todos los países de Europa Oriental estuvo en varios de esos países y todo se derrumbaba pero para la derecha a favor del capitalismo nada que ver con la tesis trojita de que vendría por la izquierda del proceso de la revolución política abandoné el trojismo abandoné el marxismo abandoné la política y me metí a agricultor y después de ahí salí a pelear contra los chavistas pero ya era un poco más tarde bueno mis amigos ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de que las ideas tienen un contexto uno pronuncia y dice cosas en contexto yo por años he sostenido hey no son por años por 22 años he peleado yo contra el chavismo porque empecé antes que llegaran a la presidencia y no es que deje de pelear contra ellos sino que no puedo seguir diciendo las cosas que decía cuando Chávez estaba vivo tampoco cuando Chávez murió y cuando Maduro agarró el coroto ya este loco va para no sé 11 años que tiene Maduro en el poder ya 11 años 2013 ya va para los 10 años 10 años va para 10 años entonces Dios mío ¿qué es lo nuevo que yo puedo plantearle a gente que sigue los argumentos nuestros? yo no puedo seguir insistiendo en las tesis de hace 5, 6, 8, 10 años hay una nueva situación la nueva situación más que nunca señala que el chavismo es una peste política un estado digamos inviable una clase política de miserables ladrones de miserables déspotas de torturadores y asesinos ¿y qué propone usted? sácalo de allí ¿por qué vía? por la que sea y viene entonces él por la que sea ¿cómo es que por lo que sea? bueno con la que sea posible podría pegarle y la que es posible no es no es una vía militar a mí se me habló hace 2, 3 meses de una todavía vía militar a través de cuerpos sanos que podrían quedar en la puerta armada para liquidar el régimen de Chávez el régimen chavista bueno anóteme ahí anóteme si hay una insurrección militar yo la apoyo es más si la hay yo la apoyo pero que quede constancia de que no soy más ilegal que lo ilegal que es Maduro a saber si ellos están manteniéndose contra bien y no harían un poder espurio uno tendría razones para también apoyar un poder de un poder digamos de insurgencia militar ¿usted sabe lo que yo más le censuro a Leopoldo López que acabó con una hipótesis que quedaba en la fuerza armada de hacer una insurrección contra Maduro o es que ustedes no se acuerdan de la de la Carlota de aquella 30 de abril 30 de abril exacto entonces salió de la prisión de cómo se llama de la del asilo donde estaba en no sé qué embajada allí se fue entonces para la plaza y en Baucuá hundió el verdadero hundimiento de de Juan Guaidó viene de ese día ¿saben qué me registren? yo no estaba en ese golpe exacto no estaba pero ahí estaba Padrino que los dejó el destacar y se devolvió ahí estaba el que era del del Sevin este que está aquí en Estados Unidos Figuera Figuera que está ahora aquí con las mieles del exilio y bien este si el día de mañana se arma una un despelote y cae Maduro ¿por qué día puede caer? ¿o es insurrección popular nacional? ¿es estallido de una violencia inusitada? bueno que habría que cuidar entonces porque de esos estallidos pueden quedar guerras civiles ah que logró sacar a Maduro el estallido y se instala ¿qué cosa se instala? un gobierno ¿de qué tipo? había que ver qué gobierno es ese porque ese gobierno tiene que institucionalizar el país tiene que reconstruir las fuerzas armadas por ejemplo y las policías tienen que reconstruir el poder oficial tienen que reconstruir el poder electoral y el control del territorio doctor que es lo más grave que es armado y que debe ser con una fuerza armada que es de la que carecemos porque toda esa vaina se la tragó la FARC y el ELN dos tercios o las mafias locales los pranatos amigos la nueva Venezuela no podemos imaginarlo imaginarla sin un corte quirúrgico ese corte quirúrgico tiene que dejar como un cadáver detrás de nosotros este gobierno nefasto de Maduro y compañía ah que logró sobrevivir y Maduro se comporta como un negociador habilísimo para restaurar la confianza en un sistema yo no sé de dónde saldría ese nuevo Maduro pero el que está casado con una talsilla ese lo conozco yo sé más tramposo que carajo y va a querer quedar bien y con sus reales guardados de toda esta etapa de esquilmamiento del presupuesto del país con la mujer que no sabe ya cuánto real tiene la talsilla aquí no hay ni un dios ni un diablo aquí hay puros diablos o sea porque quiere quedar bien con todos los diablos ahora a mí no me van a embaucar en determinados proyectos que si el proyecto Capil el proyecto Leopoldo el proyecto Guaidó el proyecto Borja todos esos proyectos ya pusieron la cagada durante 22 años en acción democrática si tiene 30 o 40 años poniendo tortas las últimas no tortas fueron cuando los intentos que los Andrés Pérez de rehacer aquella economía del país y lo sacaron ustedes mismos los copellanos y los calderistas de entonces ahora bien ¿qué queda por hacer? todo Venezuela hay que refundarla y reconstruirla hay que montar un nuevo estado ¿quiénes son las fuerzas sanas para construir ese nuevo estado? bueno mi amigo eso es lo que hay que buscar esos son los consensos y hay gente que se ocupa de estas cosas como mi gran amigo este no sé si nombrarlo o no lo voy a nombrar mi amigo Ángel García Valls por ejemplo desde Madrid con el exilio en España y en otros países que se reúnen y hacen cosas ahí está el amigo Nunes este también que siguen haciendo cosas este está por supuesto militar en exilio está político de segunda y tercera línea que no están en esta rochela de el cuanto hay paeso del gobierno Guaidó y menos que menos de la burocracia exterior del chavismo hay gente hay grupos hay organizaciones que perfectamente pueden ser aliados en esta nueva etapa del país pero esa nueva etapa no crean que fácil porque hay que rehacer todo el discurso político lo que no se rehacen son los principios los principios con los que peleamos son los mismos son de los mismos presupuestos de la honorabilidad que puede respaldarnos de haber defendido siempre las causas justas contra la dictadura y contra todos los latrocinios y robos masivos de toda esta clase política y de su élite y eso es lo más grave que tenemos mujer ¿cómo hacemos para rehacer la economía venezolana si la ponemos a depender de estos oligarcas económicos de estos oligarcas financieros que hicieron fortunas y que patentaron fortunas gigantescas como aliados del narcotráfico y aliados del robo masivo de fondos públicos son hijos de Cadiri son hijos de Recadi son hijos de todos los ventajismos son hijos de todos los ventajismos innobles que pueda uno recordar en la economía venezolana antes del chavismo con el chavismo y en el post chavismo este de Maduro esa economía real de Venezuela está hecha de muchos pillos chico muchos sinvergüenza ¿cómo ponerlos por fin a competir? le iba a comentar una cosa que si sabe que Víctor Vargas le vendió a la familia Noguerales el BOD Nogueroles 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 el BOD si ya lo sabía no lo sabía pero es lógico son la misma gente Nogueroles Nogueroles siempre cada vez que me lo nombro me acuerdo una anécdota yo fui a hablar con Nogueroles si se me ha dicho el presidente del Banco Caracas amigo Nogueroles vengo a plantearle mire viene una nueva situación el país estoy hablando de 2002 creo no 2003 viene una nueva situación hay nuevos partidos que se van a construir y nosotros aspiramos reconstruir construir una organización política absolutamente independiente con jóvenes de todas clases etcétera y me dice Nogueroles amigo Franceschi yo lo respeto mucho usted hombre usted tiene bolas pero nosotros estamos cagados estamos muy asustados estamos muy asustados español de origen hablaba así porque el gobierno nos tiene muy controlados y si yo le doy a usted algún apoyo financiero de la gente de los bancos y tal bueno la pago automáticamente el tipo ya estaba metido hasta aquí con el gobierno con los privilegios que iban a depararle a los banqueros a los banqueros a los prófugues a los que no eran prófugos esa alianza histórica con el chavismo bueno eso fue cuando yo vi esa crudeza con la que este tipo me habló este carajo podrá hacer todo lo que sea pero Franco me ha sido me ha dicho que están cagados y que sus fortunas no las van a arriesgar a una operación económica que vaya a comprometerles en su pelea de pasar agachado con el gobierno chavista fue mi último intento después de ahí me fui porque tú no puedes hacer política sin real la puedes hacer testimonial es más mira si la sabré yo hacer que limpio de Aguaymaro he aguantado años y años planteando pero a mi amigo para un proyecto de poder de alternativa de poder usted no crea que con un paypal o con un ¿cómo se llama? un pato usted puede llegar a Miraflores eso no es así yo he apostado entonces a la alternativa de darle la vuelta a la vaina por una vía insurrecional militar este bueno no es fácil no es fácil porque la primero que se pasaron para el chavismo fue la fuerza armada antes que los partidos la fuerza armada se pasaron para el chavismo o es que no se acuerdan del gordo Salazar los primeros días de Chávez bien que pusieron a desfilar la fuerza armada el 4 de febrero así para celebrarle a Chávez su 4 de febrero el día que los había derrotado a todos ellos ellos habían derrotado a Chávez y Chávez entonces los derrota a ellos poniéndolos a desfilar el día que se conmemoraba su se conmemoraba su felonía su acto de rebelión militar del 4 de febrero del 80 amigos 22 perdón amigos yo estoy preparado como muchos otros venezolanos a repensar el país ¿sabes? hay que repensarlo nosotros tenemos la ventaja los repúblicos que como no tenemos ni peso amarrado y no tenemos digamos ningún compromiso financiero como no somos de ninguna claque de funcionarios o de defensores de burócratas ladrones o de fortunas malavidas que son el grueso de la fortuna de Venezuela nosotros podemos con alguna sobriedad hablar de muchos principios y que la gente nos crea es en función de esos principios que les puedo decir hoy con la más absoluta digamos sinceridad que debemos estar preparados para que los que le toque lleguen a acuerdos con ese gobierno espurio de Venezuela sobre las vías de recuperación de la economía y del empleo ustedes saben que un grueso de esas condiciones ya se cumplieron sin que las pidiéramos yo las anuncié sin pedirlas como una reivindicación pero ellos no les quedó otra que aceptar lo que era una verdad de apuño habría que sincerar la economía colocándola bajo la égida del dólar la dolarización era una necesidad para poder tener economía real esa economía real por ahora se llena de baratijas y bingos y baños y lomitos de no sé qué importados o digamos cómo se llama bacalao noruego lo que usted quiera en los bodegones pero eso tenderá a hacerse la rutina de la economía reconstruyéndose desde la base hasta la cima por la dolarización efectiva o sea el intercambio real de productos contra el trabajo que deberá ser pagado en dólares también y es que es el único país donde obviamente ahorita se ve por toda esta situación Rusia-Ucrania que empiezan a atacar el dólar pero en Venezuela es el único país del mundo donde la devaluación del dólar es diaria ya pues no tanto la devaluación del dólar como la inflación contra la contra la digamos la fragilidad de esa economía dirigida por eso porque es que un cartón de huevos no sé podrá costar 10 dólares pero mañana cuesta 12 o sea pero nunca va a pasar que en Cucu está el cartón de huevos usted en 6 dólares en Caracas pero portuguesa bueno las otras eso se va a ir logrando una economía real pero la buena noticia que podríamos tener para el futuro es que deberá haber una moneda nacional exacto la condición es que sea en paridad con el dólar y que sea de circulación libre el dólar y la moneda que tengamos porque debe ser una moneda que funcione en base a una solvencia de su poder de compra real y debe ser mediante esos mecanismos que llaman caja de conversión que tú puedes monetizar solo lo que te ganes en el de superávit en el en el comercio entonces podemos perfectamente ir a una economía de moneda dual el dólar y una nueva moneda nacional porque bueno esa discusión no es además una discusión de algo que yo invente esa es la discusión real de economistas serios que deberán evaluar cuánto nos conviene porque puede ser muy cuesta arriba que con el dólar nos convirtamos en un país exportador masivo quizás nos convenga tener una moneda que eventualmente pueda estar un poco infravalorada no hablo de que valga la mitad o cuanta parte y menos un millón de veces menos que el dólar pero quizás convenga una moneda un poco subvaluada para poder ser una moneda de exportación estoy hablando de algunas de algunas a veces de céntimos pero que sean útiles para que el intercambio financiero sea atractiva como moneda de intercambio una moneda nacional quiero decir un nuevo bolívar y bien todas esas cosas mis amigos van a estar en el centro de nuestras discusiones en los próximos meses porque se va a discutir qué es lo que vamos a hacer como parte de la economía del área dólar economía del área norteamericana de comercio economía de Rusia está muy lejos y más lejos todavía está China pero donde China es una realidad podemos llegar a entendernos con los chinos porque no necesitamos reindustrializar sectores enteros de la economía y salvo que los yanquis quieran competir y ayudarnos a reconstruir el parque industrial quizás los chinos a lo mejor les interese exportar desde Venezuela con facilidades o sea en lugar de por ejemplo llevarnos el hierro en bruto para allá para los puertos chinos a lo mejor les conviene hacer el hierro acá el acero aquí en Guayana y transformar y financiar o terminar de financiar las centrales termoeléctricas nuestras las hidroeléctricas nuestras y digamos y revalorizar lo que es el plantel industrial básico de Guayana para el aluminio para el hierro para la bolsita para todas estas cosas irlas convirtiendo en parte de lo que le interese a China como parque industrial mundial todas esas cosas que le interese que le interese y a China a China y a China y a China